Buenas tardes, me corresponde presentar la próxima charla que está a cargo de la doctora Paulina Pavés. La doctora Pavés es profesora asociada en la Pontificia Universidad Católica, pertenece a la Facultad de Química y Farmacia y además es la subdirectora de investigación de nuestra facultad. Les cuento un poco acerca de ella. Primero, su charla hoy se titula Recycled Ionic Liquid vs Diperfectotic Solvent in the Cellular Nanocrystal Production y la doctora Pavés ha realizado diversas pasantías en el extranjero, entre ellas en la Universidad Santa Catarina en Brasil y en la Universidad Georgetown en Estados Unidos. La doctora Pavés es experta en solventes neotéricos, creo que se pronunció así, como son los líquidos iónicos. Ella ha trabajado en diferentes proyectos asociados a esta línea de investigación y trabaja, bueno, con solventes eutécticos, biosolventes y el uso de estos solventes en diferentes reacciones orgánicas. Últimamente cuenta con financiamiento fóndesis en su proyecto y además es participante del Instituto Científico Milenio en el proyecto de, se llama, Centro Interdisciplinario de Líquidos Iónicos. Participó antes y ahora no recuerdo el nombre del nuevo proyecto, ¿verdad? Claro, y FONDEF también. Bueno, eso, así que la más cordial bienvenida a la presentación, la doctora Pavés. Gracias. Primero que nada agradecer a IDIUX por esta invitación y por la oportunidad de poder presentar nuestro trabajo Bueno, los polímeros naturales han atraído últimamente mucha atención debido a sus particulares propiedades En este contexto la celulosa que representa el mayor componente de la biomasa digno celulosa es uno de los más promisorios prospectos para generar nuevos tipos de biomateriales Químicamente hablando, la celulosa, bueno, como podemos ver en esa diapositiva es un polímero lineal compuesto de unidades repetitivas de glucosa La presencia de varios intermolecular, intramolecular enlaces de hidrógeno hacen que la celulosa sea una molécula muy estable, insoluble en agua y además la presencia de estos intramolecular hidrógeno bonds hacen que la celulosa tenga una estructura jerárquica Interesantemente, cuando la celulosa es sometida a un tratamiento adecuado No, disculpa, la celulosa está compuesta por regiones amorfas que son water accessible entre dos regiones cristalinas que son altamente ordenadas y que son inaccesibles al agua Interesantemente, cuando la celulosa es sometida a un tratamiento adecuado tú puedes obtener nanocelulosa por rompimiento de las regiones amorfas En general, la nanocelulosa consiste en un material celulósico donde al menos presenta el diámetro o el ancho en nanodimensiones Dependiendo de la metodología que tú usas para obtener la nanocelulosa tú podrías obtener nanofibra de celulosa celulosa nanocristalina, CNC la preparé en inglés así que le voy a seguir diciendo CNC o nanocelulosa bacteriana Bueno, en específico, la CNC es un rol polímero que tiene interesantes propiedades y eso ha provocado que potenciales aplicaciones han sido propuestas para este nuevo material La nanocelulosa, CNC, es un recurso renovable obtenido de la naturaleza y por esto es clave en la economía circular de nuestro futuro CNC puede ser obtenido mediante métodos mecánicos como los que se muestran en diapositiva o procesos químicos utilizando ácidos minerales convencionales como el ácido sulfúrico en particular Dependiendo, es importante destacar que dependiendo del método empleado de las condiciones experimentales incluso de los recursos elegidos como celulosa como raw material la nanocelulosa obtenida puede tener diferentes características porfológicas de estabilidad térmica, de cristalinidad, etc. Nanocelulosa, si en sí, ha sido posible obtenerla mediante hidrólisis ácida utilizando básicamente ácido sulfúrico sin embargo, más del 70% de la celulosa puede ser directamente hidrolizada a azúcares y con ello obtener un muy bajo rendimiento de la CNC, del material deseado Estos resultados, o este hallazgo puede ser explicado porque la depolimerización de la celulosa al monómero ocurre en una etapa consecutiva o en una vía paralela tú obtienes o las azúcares o la nanocelulosa Y por esto es que se reporta que intensivos cuidados y control de la acidez de medio de reacción en este tipo de reacciones deben ser muy estrictos y muy controlados con el fin de mejorar el rendimiento del nanomaterial deseado Ok, entonces tú puedes obtener CNC mediante hidrólisis ácida utilizando ácido sulfúrico sin embargo, bajos rendimientos son obtenidos se necesitan severas condiciones experimentales de tiempo y de temperatura además de muchos problemas ambientales por lo tanto todas estas desventajas hacen que este proceso sea muy contaminante y económicamente poco fiable o poco factible ¿ya? Por lo tanto es necesario o se hace necesario desarrollar nuevos procesos para aumentar la eficiencia de esta reacción y hacerla más amigable con el medio ambiente En este contexto los líquidos iónicos o los Deep Autentic Solvent solventes neotéricos que comparten estas sorprendentes características han sido últimamente propuestos como para reemplazar a los ácidos minerales en este tipo de reacción El día de hoy yo les voy a mostrar los resultados obtenidos en este líquido iónico derivado de limida solio y los resultados obtenidos en este tipo de Deep Autentic Solvent Sin embargo nuestra pregunta o lo que nos motivó para hacer este trabajo es pensar bueno ¿cuál de estos dos solventes sería el más apropiado para obtener eficientemente el nanomaterial que andamos buscando? Para responder esta pregunta nosotros utilizamos esta metodología que involucra varios pasos desde la reacción de hidrólisis como tal lavado con agua para remover el solvente centrifugado sonificación etcétera una vez que se obtiene la CNC diferentes técnicas analíticas fueron empleadas para caracterizar nuestro material el trabajo que les voy a presentar hoy los datos que les voy a presentar hoy pertenecen a Gabriela Gutiérrez estudiante de posgrado de nuestro laboratorio y este trabajo consistió en poder obtener CNC con la metodología antes descrita a partir de perdón utilizando tres líquidos iónicos diferentes pero que comparten el mismo cation y el mismo anión salvo que vamos variando las cantidades molares del anión en este contexto nosotros obtuvimos el líquido iónico 1S1 1S2 y 1S3 cation anión y los utilizamos como solventes y catalizadores para obtener CNC la tabla 1 muestra las condiciones experimentales de la reacción de hidrólisis de una celulosa comercial con el fin de obtener CNC utilizando los diversos líquidos iónicos como muestro en diapositiva cuando nosotros usamos el líquido iónico 1S1 como solvente en estas condiciones experimentales a 90 grados celsius y 3 horas de reacción obtuvimos un rendimiento bastante bueno un 63% sin embargo cuando aumentamos la fracción molar del anión y obtenemos el líquido iónico 1S2 en estas mismas condiciones experimentales el rendimiento bajó muchísimo por lo tanto lo que nos llevó a disminuir la temperatura hasta 40 grados celsius manteniendo las 3 horas de reacción donde se obtuvo el mejor rendimiento del nanomaterial de la misma manera nosotros utilizamos el líquido iónico 1S3 pero interesantemente incluso a temperatura ambiente y 3 horas de reacción el rendimiento del nanomaterial fue bastante pobre en orden de comparar nuestros resultados nosotros utilizamos ácido sulfúrico en las mismas condiciones experimentales y un pobre rendimiento de la reacción fue encontrado los resultados de rendimiento de reacción están en acuerdo con los parámetros de acidez de Hammett y el número aceptor de Goodman que nos habla de la acidez de los solventes que fue determinado por nosotros por diferentes técnicas los resultados indican por ejemplo que el líquido iónico 1S3 es demasiado ácido y por eso la etapa consecutiva y paralela de depolimerización de la celulosa a las azúcares es favorecida y por eso el rendimiento es tan bajo sin embargo el líquido iónico 1S1 tiene una moderada acidez que permite tener un 63% de rendimiento pero en condiciones mucho más extremas a 90 grados Celsius sin embargo al parecer nuestro líquido iónico estrella sería el 1S2 que con esa acidez y en condiciones bien mild obtuvimos un rendimiento del 73% aquí les muestro una figura de todas las formas distintas que Gabriela pudo obtener de nanocelulosa como podemos ver la primera fue una suspensión de CNC un gel un fil y un polvo oleofilizado todas estas fueron obtenidas con el líquido iónico estrella ¿no es cierto? el líquido iónico 1S2 y en las condiciones más suaves que hemos reportado la figura 3 muestra una comparación entre los espectros IR de la celulosa comercial y de la CNC obtenida por nosotros en diferentes condiciones experimentales como podemos ver las CNC obtenidas mantienen la estructura principal de la celulosa después del proceso de hidrólisis para conocer la morfología y el tamaño partícula de todas nuestras nanomaterial obtenidos nosotros utilizamos técnicas como FECEN o STEM los cuales arrojan que tenemos fibras aisladas aisladas con forma de bigote o de arrocito que le decimos nosotros además a partir del análisis de los correspondientes histogramas nosotros pudimos determinar el tamaño de nuestras partículas y podemos concluir que tanto el largo como el ancho están en la escala nanométrica también aquí voy a ir rápido pero también en orden de caracterizar un poco más nuestro material TGA análisis y el índice de cristianidad fueron determinados para cada una de las nanocelulosas obtenidas en las diferentes condiciones experimentales todos estos valores son mejores que aquellos reportados cuando tú obtienes la nanocelulosa a partir de ácido sulfúrico u otro ácido mineral por otro lado para quedarnos contentos de que nuestro proceso podía ser más sustentable más allá de la eficiencia que sea más sustentable porque todo el mundo critica los líquidos iónicos que claro efectivamente pueden ser más tienen características que lo hacen denominar como solvente más verde pero son caros pero la oportunidad que tú tienes de poder reciclar y reutilizar el líquido iónico yo creo que en particular esa es la característica que los hace denominar como solventes más sustentables bueno en ese contexto nosotros pudimos reciclar y reutilizar nuestro líquido iónico uno esa dos hasta cinco veces ya la verdad es que nos seguimos más allá porque no lo hicimos pero ahora en los últimos trabajos vamos a ver si lo podemos reciclar y reutilizar más veces entonces como ustedes pueden observar el rendimiento de la reacción casi permaneció inalterado por lo tanto nosotros podemos reciclar este tipo de líquido iónico reutilizarlo sin que pierda su actividad catalítica de la misma forma nosotros chequeamos que toda nuestra CNC obtenidos en los diferentes ciclos mantuviera la estructura principal de la celulosa lo cual se puede comprobar por IR además chequeamos la calidad del líquido iónico una vez que lo reciclábamos por presión destilación a presión reducida y como podemos observar en la figura nueve la calidad del líquido iónico permanece inalterada digamos después de los sucesivos ciclos de uso bueno en este punto aparece otra vez el caballero preguntón y nos preguntamos ¿será necesario utilizar realmente el líquido iónico puro o el deep eutectic puro todo esto nació porque teníamos experiencia con los líquidos iónicos y a veces el agregar un poco de agua mejora la reacción bueno para contestar esto nosotros nos pusimos en tres escenarios sorprendentemente cuando nosotros utilizamos una mezcla cuosa líquido iónico agua a una concentración del 80% peso peso del líquido iónico utilizando las mismas condiciones experimentales que cuando usábamos el líquido iónico puro obtenemos el mismo rendimiento bajamos la concentración del líquido iónico a un 80% pero aún así se mantiene el rendimiento de arriba del 70% a este escenario nosotros le llamamos escenario 1 bueno de ahí nos pusimos un poquito ambiciosos y bajamos aún más la concentración del líquido iónico cuando intentamos obtener nanocelulosa a estas condiciones experimentales lamentablemente el rendimiento bajó considerablemente sin embargo cuando la temperatura en esta dilución del escenario 2 sube a 90 grados celsius seguimos manteniendo el rendimiento sobre el 70% y de la misma forma utilizamos una mezcla cuosa del test que les mostré anteriormente en un 60% peso-peso sin embargo en el escenario 3 tuvimos que subir la temperatura a 100 grados celsius para mantener ese rendimiento entonces bueno estos datos disculpen pertenecen al estudiante de doctorado don Ramón Pita que también está por acá y en este punto nosotros dijimos bueno los tres escenarios son bastante buenos para obtener nanocelulosa en un rendimiento bastante adecuado sin embargo como les dije anteriormente yo creo que la la posibilidad de poder reciclar y reutilizar el líquido iónico es lo que realmente hace que el proceso pudiese o no ser más sostenible o no entonces acá la figura 10 y la figura 11 muestra los espectros RMN de protón del líquido iónico y del respectivo como podemos ver en la figura 10 y ya lo habíamos dicho ¿no es cierto? la estructura del líquido iónico después de un ciclo de uso permanece inalterado sin embargo al menos en este caso particular de este líquido iónico después de un proceso de uso el líquido iónico como ven en el RMN al parecer no mantiene sus características estructurales y esto debe ser o lo atribuimos a que el solvente utilizado en el escenario 3 se debe descomponer lentamente en las condiciones experimentales para obtener CNC a 100 grados Celsius por lo tanto en ese caso seguimos pensando que el escenario 1 con ese líquido iónico o el escenario 2 ¿cuál de los dos aparece otra vez el preguntón ¿cuál de los dos realmente es la mejor condición para obtener CNC de forma eficiente y amigable con el medio ambiente? ¿ya? si el escenario 1 con una mayor concentración de líquido iónico pero a 40 grados Celsius o el escenario 2 donde se baja la cantidad de líquido iónico pero debemos aumentar la temperatura para contestar esta interrogante hicimos se realizaron dos tipos de análisis uno tecno económico y uno análisis de ciclo de vida como ejemplo aquí les muestro un balance de energía y de masa para la producción de un batch de CNC de 5 kilogramos es decir como esto ya es computacional lo llevamos a una escala prepiloto se podría decir ¿ya? este está realizado para el que muestro es para el escenario 2 pero se realizó para los tres escenarios para ver cuál de los tres escenarios sigue siendo el más favorecido bueno la tabla 4 muestra el análisis del diagrama anterior donde muestra que el escenario 2 sería el que tiene menos costo económico para producir un kilogramo de nanocelulosa considerando todas las etapas de producción y todos los factores que pueden involucrar a la producción de nuestro nanomaterial ¿ya? entonces en este sentido en el sentido del punto de vista económico S2 el escenario S2 con esas condiciones experimentales al parecer pareciera ser el más competitivo desde el punto de vista energético podemos destacar que el escenario 3 es el que más gasta energía y el escenario 2 1 y 2 más menos son similares luego para conocer el impacto ambiental que tienen los tres procesos se realiza un ciclo de análisis de vida donde considera la contribución al impacto ambiental de cada uno de nuestros tres escenarios considerando estos nueve categorías la toxicidad en el humano la depresión de los fósiles el cambio en el cambio climático ecotoxicidad bueno varios parámetros y la figura muestra visualmente la contribución de cada escenario al impacto ambiental notablemente el escenario tres con el Deep Eutectic Solven emite más de un 50% de CO2 a la atmósfera comparado con los escenarios S1 y S2 y S2 emite menos equivalente de CO2 que el escenario S1 por lo tanto con los datos experimentales mostrados con el análisis tecno económico y con el análisis de ciclo de vida nosotros hemos demostrado que la dilución reciclable del líquido iónico 1 S2 es decir a esa concentración parece ser el escenario más eficiente para una producción más sustentable y más amigable con el medio ambiente para la producción de CNC bueno acá no tengo tiempo mucho de explicar esto pero en función de aportar a la economía circular nosotros ahora estamos interesados primero que nada en sacar celulosa de desechos de la biomasa para obtener primero que nada celulosa tenemos varios procedimientos que también estamos tratando de hacerlo cada vez más verdes para obtener esta celulosa luego con nuestro procedimiento a partir de cáscara de naranja o cáscara de choclo hemos llegado a obtener nanocelulosa a partir de la basura muchas gracias a ustedes por su atención y por supuesto a fondes y por el proyecto ahí descrito tenemos tiempo para algunas preguntas hola buenas muchas gracias por su presentación doctora solo han probado o pretenden probar sustituciones digamos modificar la estructura del catión del líquido iónico porque bueno se sabe de que funcionalizando digamos con una cadena alquílica corta podría mejorar las interacciones con el sustrato y así suma y sigue con las propiedades han probado mis alumnos lo quieren hacer todos bueno la verdad es que la finalidad del proyecto es justamente determinar o hacer una correlación entre las estructuras y propiedades físico-químicas de estos solventes con el rendimiento o la eficiencia de la reacción en ese contexto nosotros tenemos como cinco cationes diferentes y no sé cuántos aniones diferentes los cuales que pueden ir al poster de Gabriela Paredes ella los caracterizó experimentalmente o teóricamente calculó la polaridad de estos disolventes a partir de los parámetros de Camblet y TAF entonces claro mi objetivo nosotros sería hacer una correlación ya sea directa o multiparamétrica si logro tener la acidez todos los parámetros de Camblet y TAF correlacionar la polaridad de solvente la acidez incluso la hidrofobicidad también estamos interesados en creemos que también puede participar en la eficiencia de la reacción entonces la finalidad última de este proyecto es poder correlacionar nuestros resultados con las propiedades físico-químicas de los solventes ya sea líquidos iónicos o de los test perfecto muchas gracias gracias por la preguntación mi pregunta va ¿qué tan verde es la síntesis de estos solventes? ya a ver de este en particular es bastante con respecto a la economía atómica está súper en línea porque es una reacción ácido-base es decir tú pescas el imidazol el ácido sulfúrico fosfórico o el contraión que le quieras poner y es la pones a agitar a Gaby ¿a cuánto grado? entre 0 y 10 entre 0 y 10 y es una reacción ácido-base o sea tú no pierdes nada no hay procesos de de purificación de separación como antiguamente preparábamos líquidos iónicos que eran una pesadilla ahora simplemente con un pescadito esperamos 2 horas y tenemos el líquido iónico ni siquiera tengo que como rotavaporarlo porque me interesa la poca agua que puedo tener claro ni siquiera lo rotavaporamos porque como es una reacción de hidrólisis tiene que haber algo de agua lo determinamos por cada fiche y eso es lo que se repartió gracias preguntas ¿sí? hola ¿cuáles consultas han estudiado el corte de agua dentro de los porque igual es un tema un tanto polémico o sea entre distintos papers que sobre todo en el tema de los test de poder aplicar agua a los test si no bueno lo que hemos visto al agregar agua es que hay un punto en que la eficiencia de la reacción es igual o casi mejor que cuando ocupas el solvente puro pero hay un límite el poster de Sofía también habla de eso estamos estamos investigando pero tenemos como unas curvas así o sea llegamos a un punto máximo de cantidad de agua que le podemos agregar ya si lo seguimos diluyendo aparece ya la actividad catalítica en líquido iónico o es demasiado agua no sabemos que pasa pero hemos visto ese efecto gracias en la tabla que mostraste del escenario 1, 2 y 3 elegiste solamente por eficiencia es decir por porcentaje de extracción pero había un parámetro más abajo también que es esa largo el largo del material que estás obteniendo que igual es diferente entre el escenario 1 y el escenario 2 si pero yo creo que depende de la aplicación que tú quieras darle ya o sea yo me enfoqué un poquito más en el solvente ahora pero por supuesto que sea de menor tamaño claro va a influir más que nada en la aplicación yo me quedo conforme con que al menos el largo y el diámetro de todos los escenarios están dentro de la escala nanométrica ya también por ejemplo el potencial Z también es una propiedad súper importante que habla de la carga de la superficie pero eso ya tiene que ver con las aplicaciones que tú le quieras dar a tu nanomaterial para concluir un poco el escenario 2 demuestra una longitud mayor porque también nos hace el tamaño del material de las colonias una buena sensación también sí eso es súper importante lo que dice Gabriela o sea que todas las propiedades de los nanomateriales que nosotros hemos obtenido son fuertemente dependientes del solvente de las condiciones experimentales de la fuente celulosa ahora que estamos usando celulosa derivada de la biomasa también tú tienes es súper versátil el procedimiento ¿alguna otra pregunta? no nos agradecemos a la gracias gracias a todos los ponentes de la mañana y me voté me y me se